Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un video más de Critical Fishing. Bueno, otra jornada más. Buscando las sepias. Ayer estuvimos en una jornada, y la verdad que no tuvimos buena suerte. Os dejaré ahí unos clips de dos sepias que se me escaparon. Pesarían una a kilo y medio, que una me partió el hilo, y la otra pesaría sobre el kilo. El problema era que llevaba el yijú, y estaba pescando bastante alto, ya que el yijú solo tiene 360 de largo, y era imposible llegar. Y nada, al intentar subirlas, se me rompió una el trenzado, y después la otra se me desgarró de frente. Hoy estamos en otro puerto distinto. La verdad es que las condiciones no acompañan. Un día con nublado y con bastante viento. Pero bueno, veremos a ver qué podemos sacar, y si no os hablaré un poco del equipo que estoy usando, los peces, y el motivo por el cual voy a cambiar este trenzado sí o sí. Así que nada. ahora mismo estoy usando un 0.28 debajo, y el trenzado es uno de ocho hebras del 0.06. La verdad que tengo el de cuatro hebras en el mismo grosor y estoy más contento con el de cuatro hebras con el dios. Así que va a ser un cambio de futuro. Ahora mismo estoy usando un pez, un explorador que lo llamo yo, un vega, que nada, vale 2.50 y por el precio que tiene pesca bastante bastante y sobre todo en los puertos y los sitios que no conozco no quiero perder un pez bueno. Y nada, vamos a ver si podemos retomar otra vez el canal. Al intentar subir videos semanalmente, no prometemos nada. Ya por temas de trabajo y de tiempo y de mar y de todo. Así que, a ver si os gusta también la nueva serie, que seguramente ya habéis visto, que es la de cuánto tiempo vamos a emplear para intentar sacar una dorada decente en el norte. Intentaremos también bajar al sur, eso tampoco lo podemos prometer, pero en principio tendríamos dos viajes planeados al sur. Uno sería la zona de Peñíscola y la otra sería la zona de Motril. Tampoco lo sabemos cien por cien, pero bueno, nos gustaría que no hubiera sido. Y nada. ¿Qué más? Bueno, os voy a explicar un poco como estoy pescando. A días así bastante oscuros, voy a poner un pez bastante claro, que resalte sobre el fondo, que es prácticamente total de piedra. y intentar ir lo más pegado y lo más suave por el fondo posible, como ya que las sepias ahora mismo están en la época de fresa y están básicamente eso, pegadas al fondo como siempre. y eso, nada, para buscar las sepias en las zonas del puerto, lo más importante es collera, cuerdas, piedra o zonas mixtas, ya sea piedra y arena. Aquí está la cosa movida, todos los coches de policía, pero sí que he hecho. Y nada, ahora estoy con un search, que esto tendrá de ser como yo de papa, o sea que nada, porque creo que no está ni categorizado. Y después pondré un killer, que es de la marca Decathlon, que voy a tirar nunca. Hice una nueva adquisidium, que es esta mochila bandolera, que va bastante bien y aquí tengo colgados los peces del calamar que son prácticamente 3,5 o 3 y este 2,5 más que nada por si hay algún calamar o algo. Llevo grapas, aquí el hilo para matar los calamares y aquí más peces. Y después el otro, lo de siempre, el Meyofut o el Mastetes del Calama. No le levanto, luego a partir del hilo, con la paña. ¿La paño hago? ¡Mierda! Sí. 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 Si me meto un chistrato, me lo contiene. ¿Le saltó? Bueno, llevamos una hora y no tocamos ninguno. Por eso, sobre todo la sepia es importante. Yo creo que hay dos cosas, tanto la forma de pescarlas como el sitio al que vas. Por ejemplo, este puerto, en mi vida pesqué la sepia e igual el mejor sitio es 20 metros más allá o para acá. Entonces, dentro de lo que cabe, el ir a pescar a un puerto que llevas bastante pescando y sabes dónde está, pues te facilita sobre todo mucho la pesca. Y después, el ir siempre rascando el fondo con movimientos lentos y todo. La verdad es que esta semana fue una semana santa bastante atípica, ya que vino mucho calor y bastantes temporales de mar, sobre todo y bien. Entonces, eso más que nada también afecta mucho al pescado a la hora de comer. A mí, pescar con viento, para mí los petes nunca, no trabajan. No es lo mismo pescar sin viento que con viento. De hecho, tengo que estar ahora mismo unos eggy de deep, más que nada para intentar librar toda la corriente que hay ahora que está bajando la marea. Intentar salvar el aire y llegar abajo lo antes posible para ir pescando lo máximo abajo. Y no está teniendo la suerte. Pero bueno, enseguida ya nos tenemos que marchar, ya que tenemos casi una hora de viaje en el coche y el toque de queda es a las 10. Y el momento que puede ser más decente también, por si puede entrar algún calamar, tampoco lo vamos a vivir. Así que, me parece a mí que va a ser un vídeo corto express hasta aquí. Nos dejará eso, las dos capturas, las dos capturas no, las dos vueltas de las sepias de nuestro puerto. Porque la verdad, os voy a contar la historia. Iba a ir a ese puerto, iba conduciendo y cantando y veía pasar y pasar y pasar. Y yo decía, mucho estoy tardando y muy para allá estoy yendo. Y cuando puse el GPS estaba ya a media hora del puerto, en plan que me había pasado ya media hora para allá. Así que nada, me despido ya del vídeo y si hay alguna captura o algo interesante que grabar, yo os cuento. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ahora saltando y rompiendo. ¿Me acercamos para allá? Es que si no, no sé si le cogeron mucho. No, yo creo que no. No, no sé si le cogeron mucho. No, no, no sé si le cogeron mucho. ¿No se ve muy lejos? Bueno, más o menos, decendo, si no, si hubiernos, por ahí secamos, no nos reconecamos. Gracias por ver el video.